En contacto, el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, confianza en medio de la angustia. Era el año 1944 y yo tenía 14 años. Estábamos en guerra y luchábamos en el Pacífico y también en Europa. Fue un tiempo de gran dolor y crisis en este país y de muchas cosas racionadas, comida, ropa, automóviles, llantas y todas esas cosas. Fue una época de gran angustia porque muchos estadounidenses morían en costas extranjeras. Era un tiempo de mucho estrés porque la gente no sabía lo que pasaría por todas las cosas que oíamos sobre la guerra y lo que estaba pasando. Y las personas se sentaban en la noche y escuchaban las noticias mientras tomaban la cena. Y era un momento de angustia porque en ocasiones daban informes sobre dónde estaba cierta división y lo que estaba pasando en la guerra. Una mañana, mi maestra de ciencias sociales entró a clase y dejó sus libros en la mesa y tomó una Biblia y dijo, «Haremos algo diferente esta mañana». Y empezó a leer y recuerdo que pensé que ella iba a llorar. Y luego nos contó que la noche anterior había oído las noticias y su esposo estaba en una división particular de la que hablaron. Estaba en una batalla sangrienta y ella tenía miedo. Y la verdad no recuerdo el nombre de mi maestra, pero nunca he olvidado ese salmo. Y cuántas veces he acudido a él al pasar por una dificultad o un momento de temor y recordar el salmo cuarenta y seis. Y quisiera que lo busquemos, porque este es un maravilloso salmo de aliento. Les hablaré sobre la confianza en medio de los momentos estresantes de la vida, momentos de confianza en medio de la angustia. Y esta es una palabra de aliento. Y el salmista dice, comenzando en el versículo uno, «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana». Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué maravillosa palabra de aliento nos da! Bien, todos nosotros experimentamos estrés en la vida, y todos pasamos por algunas circunstancias en las cuales pensamos que el estrés es más de lo que soportamos. Y así, haremos una de dos cosas al enfrentar periodos de estrés en nuestra vida. Y de lo que quisiera hablar en este mensaje hoy es de cómo andar con confianza en esos tiempos difíciles tan estresantes, tan angustiosos para todos. Y hay dos formas de atravesarlos. Y primero, quisiera hablar sobre la forma más natural, es decir, ¿cuál es la forma natural de responder a los momentos estresantes y difíciles en nuestra vida? Bien, la forma principal que elegimos es luchar contra ellos. Y quisiera definir dos o tres términos aquí. Primero, al pensar en lo que significa el estrés, el estrés es una presión que sentimos. Y puede ser una presión contra nosotros o el sentir de que somos arrastrados en dos direcciones. Y luego está lo que llamamos angustia, que es más o menos lo mismo, excepto que al pensar en la angustia, pienso en el hecho de que ese estrés me lleva a un lugar de verdadera y profunda ansiedad e inquietud en mi alma y dolor, en mi sentir. Cuando pensamos en términos en luchar, luchar significa contender. Luchar significa pelear. Luchar significa aplicar un gran esfuerzo hacia algo. Y así pensamos en términos de lucha. La Biblia dice aquí, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es curioso en este pasaje que Dios nos da, que Él usa la naturaleza como ejemplo para describir lo que pasa cuando hay gran caos. Y dice en el versículo 2, Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo que se refiere aquí es a esto. A los momentos de estrés que vienen cuando hay terremotos y dice se traspasen los montes al corazón del mar. Cuando hay maremotos dice el bramido de sus aguas. Y cuando Dios golpea las montañas dice que hasta los montes tiemblan. Luego sigue con la bendición de que Él cuidará de su propio reino. Y notará que en el versículo 6 dice, Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra, es decir, en penosas calamidades naturales, y en tiempos de guerra y peleas y violencia y todo lo demás. Y luego están estos periodos estresantes que tenemos en nuestra vida. Nos despertamos el lunes, revisamos nuestra agenda, conocemos todas esas situaciones y circunstancias que quizá vamos a enfrentar. En ocasiones, esas situaciones estresantes son resultado de problemas financieros, problemas en casa, con los niños, por ejemplo, o problemas en el trabajo. Pero hay dificultades y adversidad y tiempos estresantes. Vivimos en una era estresante. De hecho, es una buena descripción de la era en que vivimos. Las presiones, lo que nos arrastra e impulsa en nuestra vida. Y entonces tenemos que hacernos esta pregunta, ¿cuál es la fuente de esto? La fuente quizás sean varias cosas. Escuche, así que da lo mismo lo que el diablo le lance. Da lo mismo cuán pesadas puedan parecer las cargas. Da lo mismo cual parezca ser la causa de ese estrés. Dios, el gran Dios, le permitirá triunfalmente, en victoria, en silencio, en paz, pasar por ese estrés. Para que el estrés no se convierta en angustia, sino que se convierta en absolutas, escuche, absolutas, indescriptibles e incalculables, paz y serenidad que no podrá entender. Y que ni siquiera podrá explicar. Solo sabrá que cuando Dios dice que es nuestro amparo, es exactamente lo que prometió. ¿Y de qué se trata todo esto? Mire lo que dice. Aquí dice que debemos conocer a Dios. Si les preguntara hoy cuántos conocen a Dios, es muy probable que el 99% de ustedes levantaría la mano refiriéndose con eso a que ha creído en Jesucristo como su Salvador y como resultado de eso, conoce a Dios. No hay duda al respecto de que así empieza a conocerlo, comienza a conocerlo al poner su confianza en su Hijo Jesucristo como su Salvador. Bueno, ¿qué hay del no creyente cuando le pregunta si conoce a Dios? Lo más probable es que diga, sí, conozco a Dios. Y empiece a decirle que ora y que Dios responde a su oración y le dirá que cree en la Biblia, la cual no conoce y la mayoría no cree en ella. Y le dirá las razones por las que conoce a Dios, pero usted sabe que no es verdad. Yo entiendo, mire, entiendo por qué una persona que no ha creído en Jesucristo como Salvador, entiendo por qué no conoce a Dios, aunque crea que sí, ha leído la Biblia y piensa, sabe, yo creo que Dios es el Creador. Creo que comenzó todo esto y sí, creo que su Hijo murió en la cruz y sí, creo todas esas cosas que los cristianos dicen sobre Dios y creo todo eso, pero no lo conocen. Pues bien, mire, creer algunas cosas sobre Él no hace que conozca a Dios. Escuche, pero no quiero tratar con la persona que no lo conoce, que no es creyente. Quiero tratar un momento con la persona que dice, sí, he creído en Cristo como mi Salvador. Pero el asunto no es si ha creído en Él como Salvador, sino ¿lo conoce? Mire, Él no dijo, estad quietos y conocerlo como Salvador. Él dijo, estad quietos. Mire, dice, estad quietos. ¿Y qué más? Dice, conoced que yo soy Dios. Bien, le haré una pregunta. Lo más probable, la mayoría aquí, lo más probable, es que usted sea creyente, creyó en Cristo como su Salvador, sabe que es cristiano. Le preguntaré esto, dígame, ¿qué sabe acerca de Dios? Dios, ¿lo conoce personalmente? Al creer en Jesucristo como Salvador, vea lo que hace la gente. Dicen, creí en Él como Salvador, sé que es mi Salvador. Y la mayoría de los cristianos, me temo, conocen a Cristo como su Salvador, el perdón de sus pecados, que irán al cielo al morir. Que Él los ayuda en tiempos de apuros y que responde a su oración. ¿Sabía que Dios no está contento con que solo sepa eso sobre Él? Si ama a alguien, querrá conocerlo. Y si ama a alguien y quiere que lo amen, querrá que lo conozcan. Dios quiere que lo conozcamos, porque Él sabe que es el corazón y el centro, es lo real, mire, es el punto crucial para poder pasar por toda clase de dificultades y situaciones estresantes, sin importar la forma que tomen, sin importar de cuál fuente sean, la clave para atravesar todo victorioso si compasen el corazón es conocer a este Dios. Así que permítame preguntarle esto, ¿usted lo conoce? Dirá, claro que sí, si le diera un trozo de papel y un lápiz y le dijera, escriba en esta hoja todo lo que sabe sobre Dios. ¿Y qué podría defender con la palabra? Es la forma de confirmarlo. Mire, si digo, escriba lo que sabe y dice, mire, oí a Él decir esto y lo oí decir aquello, y creo esto y creo eso, pero ¿qué sabe? ¿Qué conoce? ¿Cuánto conoce a Dios? ¿Lo conoce personalmente como amigo cercano? Él, escuche, Él quiere que lo conozcamos no solo como salvador, sino como señor y amo de nuestra vida. Y la mayoría lo conocen como salvador, no como señor. Habrá, la mayoría de los cristianos, no les interesa conocerlo como señor, quieren conocerlo como salvador, proveedor y protector, y si necesitan saber algo más, se lo dirán. Así no es como Dios quiere que lo conozcamos. Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conoce que no soy solo tu salvador, sino tu amo y señor. Conoce que te amo incondicionalmente. Conoce que el perdón de tus pecados me costó a mi hijo unigénito. Conoce que tengo más atributos que la misericordia y que soy un Dios justo, que soy omnipotente, omnisciente y omnipresente. Que soy un padre celestial amoroso y que te veo como uno de mis hijos. Tengo una voluntad y un plan para tu vida. Quiero lo mejor para tu vida en cada situación. Te reprenderé si me desobedeces. Quiero que entiendas mis caminos y cómo actúo. Y lo que me motiva, debes saber que tengo lo mejor en mente para ti. Debes saber que cuando sientas dolor, sufrimiento y dificultad, si me lo permites, lo convertiré en algo bueno para tu vida. Quiero que entiendas los principios de la Biblia. Quiero que comprendas mi palabra. Quiero que conozcas a esos hombres y mujeres y cómo obré en sus vidas. Quiero que seas obediente a mí. Quiero que me absorbas. Que seas absorbido por mi palabra. Quiero que pienses como yo. Quiero que sepas lo que pienso. A eso se refiere Dios cuando dice, así dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Bueno, eso me lleva a esta pregunta cuando dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Quién es este Dios? Escuche lo que dice. Dice así, aquí está el Dios en que puedes confiar. Vea esto. Versículo 1. Él es nuestro amparo. Es un lugar al que puedo correr. Es mi fortaleza. Cuando estoy muy débil, es mi pronto auxilio. Gracias a Dios, dijo pronto. Y nota lo que dice, en las tribulaciones, en hebreo significa en lugares estrechos. Cuando estoy en aprietos y siento la presión y siento el estrés, ¿qué dice? Dice que es un pronto, un pronto auxilio cuando estoy en aprietos. Luego, si se fija bien, no solo dice eso, sino que dice así, en el versículo 7, Él es nuestro refugio. Y si se fija dos veces, dice, versículos 11 y 7, está con nosotros. Ahora acompáñame al Salmo 18 un momento. Y quisiera que note algo aquí. Este salmista, el salmista comienza aquí con una perspectiva distinta. Vea lo que dice en el primer versículo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué dicen estos salmos? Esto es lo que dicen. Que cuando llegamos a tiempos muy estresantes y angustiosos en la vida, mire a quién tenemos. Mire quién es, escuche, este es, este es Elohim, infinito en poder. Este es Jehová Dios, absoluto en su fidelidad. Este es el Señor del universo. Es el amo de todas las cosas. Y es el Dios que dice, yo seré tu poder. Yo seré tu amparo. Soy tu fortaleza, soy tu roca, soy tu fuerza, soy tu escudo, soy tu salvación, soy todo lo que necesitas. No tienes que luchar, no tienes que pelear, no tienes que contender, no tienes que batallar. Confía en mí, descansa en mí. Ese es el mensaje. Tengo una opción, puedo luchar con la vida o descansar en el Señor Jesucristo, mi bendito Salvador, que será todo lo que necesito, no importa cuál sea el asunto. Este es Dios y dice así, yo quiero que me conozcas. Y dice, Estad, dice, estad quietos porque este, este es el Dios que soy. Ahora debemos preguntarnos esto. ¿Qué queremos decir con conocerlo? Escuche, no es solo conocerlo ni solo saber de él, sino conocerlo de forma personal. Mire, si conoce a alguien personalmente, tiene una relación con él. Y escuche, cuanto mejor sea la relación, mejor lo conoce. Lo cual nos trae a lo que él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y la siguiente pregunta es esta, ¿qué tanto lo conozco? Le preguntaré esto, ¿cómo llega a conocer a alguien? ¿Cómo conoce usted a alguien? Número uno, pasando tiempo con él. Pase tiempo con él. Así es como se conoce a alguien. Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Dios al que sirves, quiero que sepas que yo soy Dios. Que me conozcas como Dios. Pase tiempo con él. ¿Y sabe qué? Nadie sabe lo que él sabe. Nadie puede hacer por nosotros lo que él hace. No hay nadie que aquiete mi espíritu como él. No hay nadie que me saque de un momento angustioso tan rápido como él. Hablar con alguien a veces ayuda. Nadie, mire, nadie puede permitirle descansar en medio de una dificultad que no desaparecerá. No puede zafarse, no puede huir de ella, no puede desprenderse. Está atrapado en eso. ¿Cómo vivo con paz y satisfacción y gozo y, escuche, indescriptible gozo? ¿Cuándo parece que estoy atrapado en algo? Le diré, ¿cómo? Si usted lo conoce, puede vivir como sea. Créame que sí. Mire, preste atención, quiero dejar esto bien claro. No estoy diciendo que deba vivir en una situación en la que sufre un abuso físico de tal forma que es peligroso. Nunca lo diría. Estoy hablando de cosas muy diferentes a eso. Y no solo porque algo es arduo, duro y difícil. Tampoco digo que nunca deba alejarse de algo. Si Dios le dice que se aleje, es mejor que lo haga. Dios nunca le dirá que viole su palabra. Esa es la clave. Nunca le dirá que haga algo que viole la palabra del Dios vivo. ¿Cómo conocerlo? Pase tiempo con él. ¿Cómo conocerlo? De esta manera. Descubra lo que piensa. Nunca lo conoceré hasta que sepa lo que piensa, porque eso es lo que realmente es. ¿Y cómo averiguo lo que Dios piensa? Me sumerjo en este libro que me dice lo que piensa. O escucho un mensaje, o leo otro libro, o algo que me diga cómo piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo conocerlo? Observo lo que Dios hace en la vida de otros. Y observo también lo que Dios hace en mi vida. Porque, mire, una de las formas de descubrir cómo es Dios es observar lo que hace en nuestra vida. Y luego, pasará un tiempo, daremos la vuelta y diremos, Dios, ¿qué haces en mi vida? Ayúdame a entender lo que está pasando. Mire, si me vuelvo observador, de lo que Dios hace en la vida de otros, aprenderé algunas cosas, lecciones poderosas. Aprenderé cómo piensa Dios. Aprenderé a qué se refiere cuando Dios dice, quiero que hagas esto. ¿Por qué me pides que haga eso? Mire, entenderé quién es Él y cómo es cuando empiece a entender cómo piensa Dios. Entonces, escuche, nunca entenderá cómo piensa Dios hasta que esta palabra se convierta en algo que no solo lee para decir que leyó toda la Biblia, sino que empezó a absorber, empezó a leer entre líneas y decir, Dios, ¿qué les decías? ¿Qué sentían ellos? ¿Cómo obraste en la vida de Abraham, la de Moisés, la de David y la de Daniel? ¿Cómo obraste en Pablo? ¿Cómo actuó tu hijo? Ciertamente no luchaba. Cristo pasó por las más enormes penurias, dificultades y pruebas de la vida, ¿y qué? Había una abrumadora sensación de paz interior y quietud. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nunca luchaba con su Padre. Lo conocía y dijo, si me han visto, han visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Sin lucha, sin contiendas, sin guerras, sin conflicto. Tenía una relación realmente perfecta. Para conocerlo, debo pasar tiempo con él. ¿Debo averiguar cómo piensa y sabe una cosa? Para conocerlo, debo poder decirle cómo pienso. Señor, esto es lo que pienso. Esta es la forma en que lo veo. Esto es lo que pasa en mi vida. Debo ser abierto y transparente. Luego, para poder conocerlo, debo ser capaz, escuche, no solo de decirle lo que pienso, sino tomarme tiempo para escucharlo, oírlo responder a lo que pienso y lo que siento. Usted dirá, Dios nunca me habló de forma audible. No es necesario. Él es mayor que eso. Mire, no limite a Dios hablar de forma audible. Dios sabe hablar, mire, directamente de su espíritu a nuestro espíritu y sobrepasar cualquier cosa audible. Es un Dios infinito. Él, escuche, nosotros escuchamos con nuestros oídos. Nos escuchamos, como decimos, con el corazón, con el espíritu. Escuchamos a Dios, mire, lo escuchamos de espíritu a espíritu. No hay nada, no hay nada tangible. Es perfectamente intangible. Realmente perfecto va directo de su espíritu al nuestro. Sabemos que Dios nos ha hablado. Hemos orado y preguntado a Dios, Señor, ¿qué haré? Sabemos lo que dice de espíritu a espíritu. Empezamos a entender, empezamos a saber realmente cómo es este Dios. Pasamos por dificultades, nos meten en situaciones estresantes. Pero, ¿cómo aprendemos quién es Dios? Cuando vemos cómo acomodó las circunstancias de nuestra vida en ese momento para sacarnos de ahí y darnos la victoria. ¿Cómo lo conocemos cuando entendemos lo que hace? Cuando sufrimos la mano correctora de Dios, ¿qué está haciendo? Nos enseña algo sobre sí mismo. Usted dirá, es algo que no me gusta. Nos enseña cuánto nos ama. Nos enseña que nos ama tanto, que no dejará que sigamos con el pecado. Nos ama tanto, que nos vuelve a empujar hacia el centro de su voluntad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Escuche, ¿cómo sé cuál es el Dios correcto? El Dios, escuche, el Dios que se ajusta a la descripción de su palabra es el Dios correcto. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios porque tienen sus propios dioses. El problema con sus dioses es que sus dioses no piensan, no hablan, no actúan, no son infinitos, no son nada. Barro, figuras, mire, son figuras de la mente de alguien, algún sueño que tienen de algún Dios que, escuche, los dioses del hombre se ajustan a la teología del hombre. La teología del hombre siempre, mire, siempre, sin excepción, la teología del hombre siempre gratifica la carne de algún modo. La teología de Dios, que es la verdad de Dios, es lo que es santo, justo y bueno. Es lo que me levanta, no me permite que vaya hacia abajo. Conocer a este Dios, escuche, es lo más importante que conoceré. Es conocer al Dios de la Biblia. Por tanto, si ese es el más precioso conocimiento, debería pasar más tiempo aprendiendo quién es Él y no perdiendo el tiempo. Perdiendo un tiempo precioso y valioso. Mire, cuando muramos, dejaremos este mundo y todo lo que hay en Él. Todo lo que aprendí que se refiere a este mundo no tendrá importancia. Cuando estemos en la presencia de Dios, todo lo que aprendimos acerca de Él, todo lo aprendido en nuestra experiencia personal con Él, todo será importante para toda la eternidad. ¿Qué es esta vida? Si no, mire, solo un breve periodo de educación para descubrir quién es este Dios con el cual pasaremos a la eternidad. Piénselo. La eternidad que pasaremos con Él. Si ama a alguien, a su esposo o esposa, o a quien ame mucho, quizá podría decir, ¿sabe qué? Me gustaría pasar la eternidad con esa persona porque la amo demasiado. Le diré algo. Pasará la eternidad con Dios. Y este es el momento de conocerlo. La verdad es que si voy a vivir en paz, si voy a vivir sin luchar, voy a tener que aprender. Escuche, ¿quién es? ¿Quién es este Dios? ¿Y qué significa en mi vida? Al pensar, por ejemplo, en los personajes de la Biblia, y aquí es donde aprendemos mucho sobre Dios, piénselo un momento. Piense donde haya a Moisés, lo haya en el desierto. Donde haya a David, en la ladera con sus ovejas. Donde haya a Elías, junto al arroyo. Donde haya a Isaías, en el templo, recibiendo una visión de Dios. Donde haya a Ezequiel, río abajo. Donde haya a Cristo con frecuencia, en las montañas, hablando con el Padre. Donde haya al apóstol Pablo, en Arabia, solo escuchando a Dios. Y Juan en la isla de Patmos, desterrado por el emperador romano, desterrado a la isla de Patmos, solo, solo con Dios. Por lo tanto, escuche bien, no puedo decirle, puedo decirle esto, pero no con suficiente eficacia. Los momentos que no solo me ayudan a comprender quién es Dios y cómo es, sino los momentos que más aquietan mi espíritu. Los momentos que hacen que toda la prisa, y el apuro, y el estrés, y la angustia, y las frustraciones, los temores, y las ansiedades realmente queden reducidos a nada. Son esos momentos de calma, de quietud, al permitir que mi nivel de confianza alcance su pináculo para decir, Padre, entrego eso. Gracias, mi Dios, por no tener que manejarlo. Gracias por decir que eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Eres mi refugio, eres a quien puedo acudir. Eres mi fuerza de salvación, la roca donde estoy firme totalmente inconmovible, el escudo que me protege. Eres mi libertador en cada batalla de la vida. ¿Sabe cuándo tenemos nuestro mejor destello de Él? Cuando nos callamos, y nos quedamos a solas con Él, y decimos, Padre, quiero que te muestres a mí. Y aun cuando pase por una tormenta muy difícil, escuche, cuando se encuentre en una gran angustia y confusión, si quieres salir de eso rápido, debe hacer esto. Debes recordar esto. No luches contra eso. Quédate quieto. Descansa en Él. Confía en lo que Él hará por ti. Nuestro omnipotente, omnisciente, omnipresente Dios que dice, mire, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él me permitirá afrontar esto confiadamente, valientemente, victoriosamente. De tal forma, que saldré, conociéndolo mejor, con un amor y una relación con Él más profundos, y con una paz perfecta, realmente, más allá de la comprensión.